¡Volver a una correa abajo! ¡Que no he podido encontrar los palos de tu alma! ¡Un madre de la joven, una chiquita! ¡A la vuelta y la madre no hace niña! ¡Llevo en la boca! ¡Llevo en la boca! ¡Llevo en la boca! ¡Llevo en la boca, nena, que llego en la boca! ¡A la vuelta y la madre no hace niña! Gracias por ver el video.